¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Pero si acabas de comer, hace nada. Ay, ay, que quiero estirar las alitas. ¡Wi-Fi! 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 Ay, 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 que te no ame, que te no ame. Tiene su casita. Tiene su casita, con almohadas calientes. Ya quisiera yo estar como el bicho. Ay, ay, que te no ame. Ay, 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 dame de comer, mami. A ver las alitas, a ver. A ver las alitas. A ver las alitas. Ay, 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 que te no ame. Espérate, que tienes el buche hinchado. A ver, ponte aquí, que te vea. Ay, se le enganchan las patas. Te gusta la visibilidad y no puedes dejar de comer, perros. ¿Qué quieres, qué quieres? Y mira el buche que tienes, lleno. Va a reventar. Ya no tiene calva en la cabeza. ¿Eh? Wi-Fi. Ay, mi bebé. Que ya no tiene la calva en la caborra. Ya tiene más plumas, más antenas, para dar mejor cobertura. Qué bonito está.